Espero y les guste Chiquilla cariñosa, me estás ataratado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me estás ataratado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me asulta las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me asulta las manos, me llena de emoción Por favor, chiquito, para que la vayas y la goces Por favor Con sabor y ritmo Al ritmo de Gregorio Báser Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me asulta las manos, me llena de emoción Me asulta las manos, me llena de emoción Por favor, chiquito, para que la vayas y la goces Por favor, claro que sí, aquí se tuve esta cumbia Espero que la salga del estado Feliz fin de Sobana para todos Buen aplauso ¡Gracias!